Oigan, mi descanso terminó. Ok, bye. Querido Simón. Hola. Una orgullosa y abierta pareja gay estará en mi casa. Solo espero que mi abuelo sea más abierto desde que dejamos Texas. Adrián, ¿por qué juegas con una varita? Es de Elsa, abuelo, de Frozen. Convierte cosas en hielo. Congélate, sillón. Congelado, congelado. ¿Lo dejas jugar con cosas de niña? Ah, no, eso era un juguete que tenía Pilar. Él siempre usa sus espadas. Es un niño muy varonil. Rasca mi espalda y llámame guapo. Muy bien. Todos los días deseo que tu madre no los hubiera llevado al otro lado del país sin razón alguna. En realidad, hay una buena razón por la que nos mudamos de Texas. Que es que papi tiene un mejor empleo y encontró este lindo departamento. Creo que no lo ha decorado aún. Hola, Natalia. Hola. Tito, ¿cómo está? Hola, amiga. Óyeme, Víctor. ¿Qué quieres que te haga en tu cumpleaños? ¿Buñuelos o pasteles de gloria? En realidad, yo prepararé un pastel de trasleches. Como el suyo. Ah, eso está por verse. Creí que estabas bromeando cuando hablamos. ¿En serio, Nea? Abuela, papi te contó. Mis amigos vendrán a la fiesta. ¡No! Ah, sí, es cierto. Vendrá la misteriosa chica que está saliendo con Víctor. Al fin Víctor tiene novia, ¿eh? Sí. Al menos uno de tus dos hijos va a poder darme un bisnieto. ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Congélase, señor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quítase la cárcel! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡No! 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 Yo abro, yo abro. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Hola, chicas. Gracias por venir. Te ves muy hermosa. ¿Verdad? Y lo mejor es que ni siquiera pensó en cómo luciría. No se lo cuestionó jamás. Adelante, las presentas. Ah, hola. Ellas son Lake y Mia. Un placer conocerlas. ¿Y con quién estás saliendo? Lo siento. Mia. ¡Oh! ¡No es cierto! ¿Qué pasó? Eso era fuera de lugar. Sí, gracias. Me encanta esta niña. No sé cómo lograste convencerla, pero no lo arruines. Haré lo que pueda, papi. ¿Me presentas a tu mamá? Sí, claro. Te la presento. Ok. Gran bigote, por cierto. Gracias. Bueno, Simón. Víctor, el repara todo, lo hizo. No había visto sonreír a mi papá en días hasta que conoció a Mia.